Han transcurrido 28 días del paro del Magisterio, un paro que preocupa tanto al Gobierno como a los padres de familia y a los propios maestros. El Gobierno Nacional ha hecho todos los esfuerzos y ha planteado múltiples propuestas para otorgar nuevos beneficios a los docentes, incluso contando con los buenos oficios de la Procuraduría General de la Nación. Propuestas que desde el primer momento han sido claras, transparentes, responsables con la realidad fiscal del país y que podemos cumplir. Las propuestas que hemos planteado se suman a los compromisos que hemos pactado en años anteriores y que estamos cumpliendo. El Gobierno y los sindicatos de los trabajadores estatales llegaron ayer, llegaron en la madrugada de hecho, a un acuerdo para fijar el aumento salarial del año 2017. Para todos los empleados públicos, este aumento será del 6.75%. Los maestros recibirán dos puntos adicionales de este incremento, es decir, 8.75%, retroactivo al 1 de enero, tal como está acordado desde el año 2015. A pesar de las nuevas propuestas que hemos presentado en la mesa CONFECODE, relacionadas con nuevos beneficios económicos para los maestros, no hemos logrado llegar a un acuerdo. Ante este panorama, tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Colombia y de cumplir con la Constitución y la ley. Por esta razón, con el ánimo de proteger el derecho a la educación, el Ministerio de Educación Nacional acaba de emitir una directiva en cumplimiento del Decreto 1844 de 2007, en la que establece que los maestros deberán reponer las clases para recibir el salario de las semanas o días no laborados. Los días no laborados de mayo, que fueron pagados, deberán ser descontados en el mes de junio. Y en adelante, los días no trabajados se descontarán en la nómina del mismo mes. Las Secretarías de Educación tendrán la posibilidad de presentarle al Ministerio de Educación, para su aprobación, una propuesta de modificación del calendario escolar para que los docentes de cada municipio, departamento o distrito del país repongan de manera colectiva las semanas o días no trabajados, de tal forma que los alumnos puedan recibir todas y cada una de sus clases. El salario descontado por el tiempo no trabajado se podrá pagar después de la reposición de las clases. A los profesores que sí han trabajado, a pesar del paro, se les pagará la nómina completa y no tendrán que reponer tiempo. Nuestra prioridad como gobierno es garantizar que los niños y jóvenes del país recuperen las clases que han dejado de recibir como consecuencia de este paro. En este proceso de negociación, que inició formalmente el pasado 16 de marzo, ya hemos superado los límites legales de conversaciones directas, que son dos períodos de 20 días hábiles. Lo que sigue ahora es insistir en la definición oficial de un mediador, como lo establece el Decreto 160 de 2014, y seguir el trámite necesario para tratar de concretar acuerdos y finalizar el proceso de negociación colectiva. Reiteramos la necesidad del regreso a clases, lo antes posible, para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes de Colombia. Muchas gracias. Reiteramos la necesidad del regreso. Reiteramos la necesidad del regreso.